¡Hola amigos! Hoy ya vamos a hacer un bonito disfraz de detective con cartulina y con reciclaje. Lo que vamos a hacer, vamos a dejar un alto de 13 centímetros. Una vez que ya tenemos cortada nuestra cartulina, lo que vamos a hacer es dejar un centímetro por ambos lados. El largo sí va a ser el contorno de la cabecita de nuestro peque. Solamente vamos a necesitar el alto que tiene que ser 13 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es esta parte que hemos rayado, vamos a cortar solamente hasta el centímetro. Vamos a hacer muchos cortecitos. Y nuestra pestañita vamos a doblar. Ya hemos terminado de doblar nuestras orejitas. Una parte lo estamos doblando hacia afuera y la otra hacia adentro. Ahora lo que vamos a hacer es sellar nuestro gorrito de nuestro detective. La parte hacia adentro va a ser la parte que va a ir hacia arriba y la parte de hacia afuera va a ser la parte que va a ir en la parte de abajo por la visera de nuestro sombrerito. Ahora vamos a dibujar el contorno de nuestro casco. Y voy a dibujar en mi cartulina blanca el círculo de mi casco. Y vamos a dibujar un largo de aquí de 4 centímetros. Con mi reglita voy a ir marcando los 4 centímetros. Y después lo único que vamos a hacer es unir lo que hemos dejado marcadito. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la visera de nuestro sombrero. Y vamos a colocar por esta parte de nuestro casquito. Y vamos a pegar las pestañitas que están yendo hacia afuera. Y ya hemos terminado de pegar el contorno de nuestro casquito. Ahora lo que vamos a hacer es colocar arriba o cubrir la parte de arriba de nuestro sombrerito. Como lo vamos a hacer es muy fácil, vamos a echar nuestra silicona. ¡Suscríbete al canal! Y listo amigos, ya tenemos nuestro sombrero de nuestro detective. Súper fácil y muy bonito hecho con nuestra cartulina. Ahora vamos a hacer su disfraz. Para hacer el traje vamos a necesitar nuestra bolsa de color negro. Puede ser también nuestro plástico de color negro porque el plástico sí es un poquito más grueso que nuestra bolsita. Y lo que vamos a necesitar es medir el tamaño de nuestro peque. Si es el alto, vamos a medir la bolsa por si tenemos que reducir la medida de la parte de abajito. Ahora sí, lo que voy a hacer por aquí es cortar una parte porque esto va a ser el cuello. Y este sería el cuello de nuestro personaje. Y en la parte de acá, la parte que está sellada, no la voy a tocar. Y vamos a abrir por la mitad nuestra bolsita. Ahora lo que vamos a necesitar es nuestra cinta masking para poder pegar o unir a nuestra pieza de nuestro mandito. Y vamos a cortar un poquitín por aquí. 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 la manga y lo que vamos a hacer es voltear vamos a voltear nuestra bolsita o nuestro traje ahora lo que vamos a hacer es el cuello de nuestro saco en este caso voy a unir por aquí con mi silicona tibia ah 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 y también lo que vamos a colocar es nuestro pega pega en la parte de adentro para poder cerrar nuestro saquito ah 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 y por último vamos a hacer su cinturón yo en este caso su cinturón lo voy a hacer con micro poroso de color negro pero ustedes lo pueden hacer también con nuestra bolsita Y mi cinturón está midiendo un alto de 3 centímetros Y el largo sí voy a dejar el tamaño del cuerpito de nuestro peque Por acá también voy a colocar mi pega-pega Y con un pedacito de nuestro mismo microporoso Lo que vamos a hacer es De la corredita siempre tiene una partecita para poder sujetar Y vamos a cortar por aquí Y listo amigos, ya nos ha quedado nuestro traje de nuestro detective Super fácil, hecho con bolsita Como les digo, para la manga sí les voy a pedir por favor Que utilicen la polera de nuestro peque, la más grande Y exageren unos 5 centímetros Porque en el momento que vamos a poner nuestra cinta masking Para poder unir nuestra bolsa Puede que algunas medidas se reduzcan Ahora lo que voy a hacer es la lupa Y para hacer nuestra lupa Yo lo estoy haciendo con cartulina Y lo que vamos a hacer es copiar Dos a tres moldecitos Para poder unirlos Ahora sí, ya nos ha quedado nuestra lupa más durita Y por último, si usted desea Lo que van a hacer es la capa De nuestro personaje En este caso La bolsa no la vamos a romper Vamos a dejarla tal y cual Solamente vamos a desear esta partecita Y vamos a reducir un poquito De esas partecitas de acá Y como la vamos a reducir Vamos a poner nuestro cuellito En esta partecita que tiene que entrar Y vamos a doblar El cuellito de nuestra capa Y ya hemos reducido Ahora por la parte de acá Para que pueda quedar pegadita Lo único que vamos a hacer Es utilizar Este pega-pega Listo amigos Ya nos ha quedado Nuestra capita De nuestro detective Si ustedes desean hacer más grande Nuestra capa Lo que van a necesitar Es una bolsa piñata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!